Las diferencias entre el jersey de aficionado y de jugador Esta es la nueva jersey puma de visita de Chivas para la temporada 2024-2025 Pero son los detalles y el precio que marca la diferencia y yo te lo voy a explicar 1. En la versión jugador, notamos que el escudo del Guadalajara y el Puma Cat son plastificados y termosellados Lo que les da una textura distintiva al tacto En la versión de aficionado, los escudos son bordados y de tela 2. El patrocinio principal en el jersey de jugador está estampado, a diferencia de la versión réplica, que está impreso directamente en la tela 3. Ambas camisetas utilizan la tecnología Dry Cell para gestionar la humedad Pero la versión de jugador incorpora materiales más ligeros y elásticos, esto se nota claramente en la malla de la espalda En contraste, el diseño de aficionado ofrece un corte más holgado, ideal para el uso diario fuera de la cancha 4. El jersey pro incluye el parche de la Liga MX termosellado en la manga derecha, detalle que no está presente en la playera convencional 5. La versión jugador tiene un costo de $2,699 pesos mexicanos, mientras que la de aficionado está disponible por $1,799 pesos en tiendas Puma Ahora que ya distinguen los detalles entre ambas camisetas del rebaño, no olvides visitar esta misma playlist para conocer las características del jersey de local de las chivas ¡Gracias! ¡Gracias!